Huele, huele, uy Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mi ternura comprender Ya no me extrañas, queridas, tus problemas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor, mi testigo, tú como el mío Lobo activo, dijiste bien, por tanto tiempo Yo te creí, en tu papel, con tu vida Y solamente hablar con el pensador Tú y yo, pues aún te amo Huele, échale Y eso se escupe a ver, ¡cá! ¡Sabor! ¡Sabor! Una novela tan romántica y tan duela, tan duela Que fue trita, con mi ánima, lo sé, lo sé Y cuando me quedo, mi destino así es Yo como actor, mi testigo, tú como el mío Lo activo, dijiste bien, por tanto tiempo Yo te creí, en tu papel, con tu vida Y solamente hablar con el pensador Cuidado, muestra un te amo ¡Sabor! 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 ¡Sabor!